¿Cuánto importa un pimiento? Pimiento morrón, de padrón, de piquillo, amarillo, noras, chile, quindillas... Y así podríamos seguir hasta 40 especies comestibles. De manera general se distinguen entre dulces y picantes. Una de las teorías dice que el pimiento llegó a la península gracias a Colón. ¿Llegara como llegara? ¿Qué tiene dentro un pimiento? Claro, tiene semillas porque es un fruto, un fruto hueco. Su carne es rica en propiedades, contiene triptófano, hace que nos sintamos mejor, más contentos y tranquilos. Y ayuda a controlar nuestro peso. También tiene licopeno, una sustancia antioxidante que protege nuestras células del envejecimiento. Se considera un potente anticancerígeno. Por supuesto, es rico en vitaminas que mantienen nuestro sistema inmune alerta y favorecen el crecimiento. Su vitamina A convierte nuestros ojos en dos linternas para ver en la oscuridad. Tiene hierro para que no nos falte energía. Estas son solo algunas de las muchas propiedades que tiene el pimiento. Y ahora que sabemos lo que tiene dentro, ¿cómo se come? Rehogamos la cebolla, el calabacín y la zanahoria cortados en trozos pequeños. Lo rehogaremos durante 10 minutos aproximadamente. Añadimos el arroz y mezclamos bien. A continuación, vertimos el caldo y dejamos hervir aproximadamente unos 15 o 20 minutos. Asamos ligeramente los pimientos y los rellenamos con las hortalizas y el arroz. Para finalizar, los metemos en el horno 5 minutos. Ya están listos para comer. Que no te importe un pimiento, comer pimientos.